Él es Pedro Luis Valencia, un adulto mayor el cual es propietario de una vivienda con la que obtiene sus recursos económicos a través del arriendo de la misma. Asegura que desde el mes de febrero le llegó el recibo del servicio del agua superando los 250 mil pesos. Afirma que no explica esto, ya que en el mes de diciembre y enero canceló estas facturas. Actualmente yo he estado al día, a la orden del día, yo no me gusta atrasarme los recibos y resulta que yo pagué esos recibos de diciembre y enero también se pagó el recibo y me dicen que era una inquietud porque no habían liquidado y ese es un grande perjuicio que nos perjudican a nosotros los propietarios porque desafortunadamente como es un inquilino en fin se fue, ese problema nos queda a nosotros. Hombre que eso está muy bien, se gastó tanto, mire de una vez a la luz a cabalidad, vea esto se gastó, usted se gastó su inquilino, de una vez sabe si se puede continuar o no se puede continuar. El adulto mayor asegura que tras ir a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para consultar este tema, le afirmaron que le facturaron un saldo que no había sido incluido en los recibos del mes de diciembre y enero, motivo por el cual el mes de marzo le llegó de 250 mil pesos, claro está, luego de un atraso porque no contaba con el dinero para pagar. Eso es a nivel municipal porque muchos problemas puede acarrear en el municipio de Barranca Bermeja y es una problemática que es un flagelo que nosotros los propietarios de casas en arriendo son los que sufrimos ese impacto. Este adulto mayor solo espera que le sea solucionado este problema y hace el llamado para que siempre facturen lo que es mes a mes para que así no tenga que cancelar tanto dinero en el servicio de agua.